Un proyecto de ley busca que los seguros todo riesgo asuman las responsabilidades del SOAT. Si la iniciativa es aprobada, los conductores se podrían ahorrar hasta un 30% de lo que hoy pagan al tener los dos seguros. El proyecto de ley busca permitir que los conductores que paguen un seguro todo riesgo estén exentos de pagar el SOAT. Sería bueno, excelente. Siempre y cuando, o sea, se manejen bien los precios del asunto porque son muy caros. Eso ayudaría también a tener una sola cobertura para todos los riesgos que uno puede tener. Con esta iniciativa se fomentaría la adquisición de seguros todo riesgo, brindando mayor cobertura al asegurado y a las eventuales víctimas y ahorrándole dinero a los colombianos. Con esto, evidentemente, va a tener un ahorro el ciudadano entre el 20 y el 30%. Evidentemente va a sentir un alivio económico y un estímulo para poder tomar una póliza integral que recoja en una sola los amparos que quiere para el vehículo. Sin embargo, de ser ley esta iniciativa no se le impondrá a los ciudadanos adquirir seguros todo riesgo, pues en el mercado se podrá seguir obteniendo normalmente el seguro obligatorio de accidentes de tránsito.